...súper bien, a nombre de Cristobre, ojalá se lo posee bien, y ahora sí mis amigos, vayanse preparando, porque vamos a recibir como se merece, con toda la fuerza que se merece, fuerte aplauso por favor, al nuevo ídolo de Sonora, el es Coletín Elizade. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música 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 ¡Suscríbete al canal!